muy buenos días a la comunidad de chía bueno hoy me encuentro en el parque río frío uno de los escenarios del instituto de recreación y deportes donde pueden venir a realizar su actividad física y bueno el vídeo de hoy les traigo a ustedes siete errores que cometemos después de nuestra actividad física así que número uno no estirar es muy importante después de la actividad física danos un tiempo de 15 minutos a 20 también realizar nuestro estiramiento para que el músculo vuelva a recuperarse y así evitarnos tener micro redes grandes o lesiones que nos van a obviamente a doler bastante en nuestro cuerpo así que importante el estiramiento a veces por el día a día o estamos en la actividad salimos corriendo se nos olvida y al otro día vamos a sentir dolor así que chicos recuerden estiramiento después de la actividad física número 2 inactividad dejar de hacer actividad física después de haberlo hecho el ejercicio ustedes llegan a casa nos acostamos en el sofá una hora dos horas o en cama ver televisión error gravísimo lo importante después de su actividad física en la mañana durante todo el día mantener esa actividad física adicionalmente si alguien realizó con mayor esfuerzo obviamente mayor intensidad del ejercicio mantener caminatas cierto para tenerlo activado muchos dirán profe pero si nosotros terminamos nuestra actividad llegamos a casa nos duchamos y nos vamos a trabajar y nuestro trabajo es estar sentados frente al computador importante usted si están en una oficina cada hora hora y media poderse levantar hacer estiramientos para que su cuerpo vea que está realizando actividad física así que muy importante no llegar a acostarnos número 3 no beber agua recuerden que es muy importante beber agua antes durante y después de cada actividad física nuestro cuerpo tiene un porcentaje 70 al 80 por ciento de agua así que durante la actividad física estamos nosotros obviamente sudando y hay que recuperar todas estas sales que también tenemos importante agua únicamente agua no tomar bebidas azucaradas o bebidas energizantes importante el agua es vida número 4 excedernos en las comidas a veces decimos no yo he hecho muy fuerte el ejercicio he estado muy juicioso y me merezco un premio y terminada la sesión llegamos a casa abrimos neveras sacamos queso mortadela hacemos andris milo chocolate pues todo esto que nos llena bastante pero obviamente la idea es no perder la secuencia no perder la disciplina del ejercicio por pecar un segundito así que no hay que hacernos en la alimentación importante después de 40 minutos comerse un snack puedes comerte un quesito supera algo que realmente nos gusta bastante proteína para aquellas personas que realizan el ejercicio cuesta en la parte muscular vale así que vamos con el número 5 bañar en qué momento hay que bañarnos después de la actividad física es muy recomendable que esperen ustedes un promedio de 30 a 40 minutos y haber realizado su actividad física entrarse a duchar recuerden que nuestro cuerpo estamos en una temperatura alta así que nos vamos a evitar también lesiones o vamos a evitar que nuestro cuerpo se descompense porque también podemos producir calambres al ingresarnos a duchar importante chévere que te bañes con agua fría así que espera 30 minutos a 40 minutos después de tu actividad física para que tú puedas duchar número 6 el más importante adicionalmente no dejar la actividad física por los dolores musculares cuando estamos iniciando todos hemos pasado por lo mismo cierto dolor muscular pero no hay que dejar la actividad física por el dolor que se sienta al otro día hay que seguir haciendo la actividad física no hay que abandonarla así que resista persista y disciplina para poder estar en nuestra actividad física con estos errores que no debemos hacer los dejo así que espero que les haya gustado y recuerden yo soy mi mejor versión un abracito chao chao